Ok, mano en el aire, Wall, Wall ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver, Wall, 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 Wall Y dice, dice, en, 3, 2, 1, tiempo Cuánto el tiempo, cuánto el tiempo cuando venga en un free Solamente a veces en base clavando total a skill Él quería una película de rapero Pero duró menos que él, más sencillo de los GIF Se me hace que ahora venga a watch, yo siempre lo complico Luego de esto mi mano se me hace tecano hasta en un campito Porque tu imagen conmigo después de esto queda peor Que los diplomas hechos para docentes de grafito Mira imaginate la base Luego de esto yo tengo la frase cuidado Que cuando vengas te case tu moto que suena ya perseverante Pero mira como cuando vengas se me hace solamente ya lo hago muy bien Como comparar blanco y negro con una imagen full HD Así no hago nada comparar En serio mi mano yo puedo ganar me queda una Pero quien nos jura cuando viene sobre el instrumental Luego de esto se me hace solamente tengo renglón Porque yo vengo todo el arco iris a borrar tus colores Fue una mierda sobre todas las instrumentales Voy a matarte recurriendo al teorema de tales Porque no son inmortales Después que mate a pardo solo lo vamos a poder ver en nuestros viajes astrales Entonces rombo las instrumentales Patada de mobólico Viajes especiales O viajes especiales Voy al espacio y más despacio rompiendo El cosmos y hasta el bombo de tono Cada vez que yo voy rimando Pero mira que la gente lo se ve Con lo de viajes especiales Lo hice esplayar men Viajes en el micro Instinto del SD Entonces guayo Que mierda me viene a hablar El mejor viaje ahora lo vas a surcar Porque tu navío se está por hundir y ya Tu navío Va a descender de la ala Tiempo Fuerte ese ruido para la ida Va a la vuelta Ok, mira, no Se ve la pista el ojo Cuéntalo ustedes Tiempo Pero mira que te voy a explicar men Que no me vas a joder igual a con esta fluidez No hay formato PSD como crudo Tu flow no tiene fondo punto PNG Entonces voy a explicar una cosa voy al margen Soy como Goku teletransportación Golpes de imagen Entonces guayo Que explicarte imágenes malas de este combate Porque mira que voy a hacer que detallen Que te crachen Imágenes no confundan la puta de la imagen Con los clashes Esos que que tal cagan la imagen Que te dejan al margen Pero mira te voy a explicar invicto Mira que soy distinto Soy un tinto cuando agarro el micro Porque pongo en pedo a ver que salgo invicto A tu imagen Pepa le faltan los videos Yo quiero un perretil sobre las instrumentales Porque con mi frillo nunca tiro personales Cuando tú visitó a tu abuelo que largaba wifi muerto Supiste lo que era un viaje espectrales En serio Porque vengo se entrega Luego de esto se me hace Pero nada más se te llega Y la única vez que te viajó en bicicleta Fue cuando se coló como unas tres Pepa En serio negro cuando vengo sobre instrumental Los ritmos más distintos ahora puedo yo ganar Ahora yo gano y le gano en este fiesta Peor que un socialista viajando hacia Wall Street Mira como en la base la frase puedo encajar Luego de esto este guacho siempre va a perder Y conmigo la va a pasar peor que un judío Viajando hacia el centro de Berlín en 1943 ¡Tiempo! ¡Fuerte ese ruido! ¡Fuerte ese ruido! ¡Fuerte ese ruido! ¡Wat! 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 ¿Hay ruido o no? ¡Wat! 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 ¡Cuéntalo ustedes en... ¡Tiempo! ¡Wat! ¡Wat! ¡Tiempo! Yo ya departo en un hardcore Soy Kratos de Sansé entiende Luego de esto este guacho ya se vende ¿Quién lo diría? Vos me hiciste matar a toda mi familia Tenemos cuentas pendientes Pero mira que yo te voy a explicar una cosa que Al final mira que decía Esta secrecía Ya murió fin de tu hipocresía No, luego de esto guachos cacho siempre en un fin Solamente un mamarrancho, un rancho no te quiere aquí Porque soy distinto convicto Vos sos del Olimpo Y se quedó chico cuando yo pude subir ahí Pero mira que te voy a explicar ahora nigga Que no me vas a ganar porque yo no voto a Judas En serio que tu flow no suda Perdió la A y ahora justo me ayudas Ve hijo de perra entra Vos la cagaste Luego de esto se hace en la base Voy a matarte Vos sos Zeus Se usaron mis dragas mortales Para que después yo ya pueda hacerse en arte Pero mira que te voy a explicar Mate a tu flía En serio a mi no me vengas con mentira En serio sos gratos Después de matar a tu flía Tuvieron que cambiar el juego Otra mitología Otra mitología Luego de esto en este rap Luego de esto guachos se me hace Yo puedo ganar Cambiaron la mitología Es la verdad Que pena te sacaron el papel principal Pero mira que te voy a explicar una cosa que listo No me vas a poder super el cuadro lo pinto Cómo va mi hijo Tienes buen instinto De rapero no Pero bueno manejo un arquito Tiempo Ok va la vuelta Swat Swat Hay ruido o no No los escucho Mandan ustedes Tiempo Vamos a entrar canto Prato con mi canto Te parto con un hardcore Era una burna Mató a una judía Quien estudia Tu peor pecado va a ser lujuria Lujuria quien diría Es normal que yo lo arme Yo ya te llego Este perro es normal que me ladre Debe ser muy complicado Grato Querer festejar el día de las madres Pero mira que te voy a explicar una cosa Que las frosas Voy a destruir tu pensamiento nítido Después de que te corte la vida Vas a tener que abrirme el cofre Para superar estado crítico Estado crítico No se si lo entendes Luego de esto ratifico Porque tengo el nivel Y yo soy la gran demostración De cualquier hombre Se puede corromper Con tal de tener un poco de poder Pero mira que te voy a explicar Mira que no dudo que hagas Yo te mando mano alzada Porque me gano con armas blancas En serio Algo vos siempre perdiste Porque me queres ganar Sacar vos sos un chiste Me podes matar Cesenar Pero no te va a devolver La familia que perdiste No me la devolvió la otra mitología Así que no me vengas a hablar hoy día Es más yo te voy a explicar una cosa hermano Muy buena tu espada Pero perdiste en el mano a mano En el mano a mano Cuando vengo sabe Lo rombo se me hace solamente Llego sabe Vengo en el combo Cuidado que ahora vengo sabe Yo le pego a este bombón Quedó jodido Porque le rompo al lado en el combo Tiempo Fuerte ese ruido para el round 2 Gol 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 ¿Por qué te pongo fuerte? A ver si lo escucho Cuentan ustedes Eh Tiempo Así nomás Porque entro con agonía Volvamos de hace rato El tema trata un melodía Porque vos estás condenado a pasar Tus días solo Lleno de solería Ah Se me va No la puedo agarrar No pasa nada Porque vengo llego siempre con las métricas Porque vos estás en Alcatraz Te voy a acabar con la silla eléctrica Así nomás Seguimos siempre en este beat Cuidado negro Yo llego Sabes yo puedo yo matar Ja Así nomás Porque siempre me lo apaño Es este Mima Fue condenado a un tiro en el baño Hace nomás Porque cuando vengo Siempre yo llego Tengo estilo en el vinilo Ahora vengo Quedaste en cero Quedo Deno de esto ya de que se Que condena Ey nena Porque a mi me protegen las leyes Pero no se mira que voy a explicar una cosa ajena No lo voy a hacer ningún problema A la mierda Mándame Alcatraz Que yo Me moría de cumplir la condena Oye Entonces mira que te voy a explicar a niga La temo ética es memoria o memoria Ahora soy de lo guachiturro Voy a coger a la turra Antes de que me morría En cambio este kill Después de esta gachada dice que me dolía Bueno me fui con el berretín así que te dolía No se Me fui a la mierda pero igual Total mira que voy a matar con haters Solamente le pido a la mujer que amo Que la voy a amar aunque tenga el shaber ¡Tiempo! ¡Fuerte ese ruido! ¿What? ¿What? ¿Hay un ruido o no? ¿Hay un ruido o no? Y dice en 3, 2, 1, ¡Tiempo! No sé, honestamente no tengo ganas de rapear Pero con una fecha libre yo no quise quedar Cuéntalo, ¿cuánto lo querías amar? Y perdón si me condenan a un puto juicio final Perdón, no tengo ganas de rapear No tengo ni ganas de fluir y pegarle a la puta de instrumentar Pasa que mi condena sería no rapear más Y la estoy por cumplir porque mi tiempo va a llegar Estoy condenado al fracaso, a un fracaso en la panza Al que me descansa yo lo descanso Esa es mi condena, voy con mi colmena A los avispazos, con lo que puedo tirar un momento Ejercer fluidez en cada evento No quiero que me contenten por mi talento Condénenme por tener mucha falta de tiempo Cambio, soy sincero, de la villera le voy a contestar En el momento se me hace, sabe, la puedo acotar Memoria, esa es la verdad Quería tener ocho discos para cobrar la asignación universal Así nomás Porque cuando vengo, ¿quién diría? Vos solo lanzas Estrellas en memoria Y ganarle a agro es más fácil que tener memoria idéntica Y jugar al juego de las memorias Así nomás Cuando vengo concreto, soy cosrepto Este solo me te entrega Ey nena, llego la estratega Mi nivel está en mega Pero este no se entera Última Porque luego de esto, siempre en este rap Porque ahora puedo yo ganar Sin fe, más que consciente Solamente ya lo suelto Tenía el same Se olvidó de todos sus mitos recuerdos Cuando yo quiera sobre la improvisación Vos hablaste de una nota de suicidio De una de tus canciones Algunos dejan una carta Así nomás Y no toman tanta precaución Pero bueno Entre más grande el capricho Es más grande la tensión Lo de nota de suicidio Me lo pudiste haber acotado Pero fue la mejor manera que encontré De desahogarme de mis pecados Entonces Hay una diferencia entre lo dicho Y lo improvisado que yo lo escribí Entonces no es un desahogo Es un término mal perdonado Improvisando siempre lo hago más que nuevo Porque al jugar puedo ganar Sacar todos mis huevos Esta hablaba de los pecados Pero es ateo Eso es algo de la iglesia Te enredaste en tu propio juego De hecho soy agnóstico Es como que creo pero no creo Porque no creo antes de verlo Por eso veo lo que creo Y creo lo que veo A ver hay una diferencia Que yo te voy a explicar No soy ateo agnóstico Y también fui religioso O sea la diferencia Es tu mente Como la quieras enfocar Enfocar Vos crees o no crees Esa es la verdad Ya sé donde nace tu complejo De no poder completamente Confiar en los demás Porque no puedes crear En algo que en teoría Te va a alabar Te va a dar cosas muy buenas Pero la mano No le quisiste tomar En realidad si te la tomé Porque yo tengo mucho respeto Pero es más Yo te puedo explicar No me creo ni rapero Ni como fluidez Ni como full line Ni métricas Ni muy completo Pero si Supe ganarme de todo el respeto Porque soy el ejemplo claro De que las canciones No son de la mentalidad Son del sentimiento Ok Vamos a Las últimas cuatro entradas Con fin Loco están acá o no? Dale loco ¿Estamos listos? Último cuatro por cuatro Para acá pardo Termina, abre Todo el mundo con las manos En el aire agitando el B y D One, 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 one Ok Y dice E Tiempo Emociones Tus canciones No te hacen feliz Solamente en el momento Sabe Empezas a sufrir No tenés métrica Técnica Esquil Ah, pero más Un más diez en berretín Y bueno Juala Y todos nos destacamos en algo ¿O no? Decímelo vos pardo Que forzás tu puesta en escena Para ver si punto de más Conseguís algo Entonces no me van a hablar Del berretín Como si no quedó claro Claro que sí Todos destacamos en algo Porque ahora se me hace Yo vengo y ya te muelo Unos nos destacamos En gobernar a la gente Y otros, bueno En convertirse en el bufón del pueblo Es verdad Pero mirá que yo te lo voy a explicar Ahora debe Cuando me pinta berretiná Pero no me voy a quejar Porque vos también berretiná Pero te escudás El que ya Soy pardo Voy a Neuquén Y listo Problema a solucionar Pero en los berretines Nunca lo comenté Con los de Neuquén Y poquita una vez Acoté La diferencia Sobre la improvisada Y sustancia Que es berretín Y yo lo hago con elegancia Pero es la misma mierda Con distinto olor Rehabilitar Y una pálida No va a evitar Que yo deje de rapear Tiempo Fuerte ese ruido Por esta battle ¿Estamos listos? Ok Acompáñame a contar A la cuenta de 5 4 3 2 1 Réplica Y un punto para pardo Ok Cada uno a su micro Y dice Dice Oh si Cuéntalo ustedes En 3 1 1 Tiempo No voy a tener que Matar la enfermedad Antes que venga el cáncer Total soy el Mejor ejemplo De auto superarse Porque todos me tenían Como un cáncer Pero al final Dejé los berretines Y ahora empecé A soltar frases Soltar frases Este guacho Siempre ya te faja Porque este te aporta En la caja te encaja Porque abotaron réplica Y un punto para mí Yo me llevo la torta Y se queda con migajas No perdón Pasa que era La ley de ventaja Entonces mira Que te voy a explicar En bombo y caja Igual te voy a explicar Una cosa por puto Acordate que no vas a ganar La batalla Con solo un punto Solo un punto Te ajusto Porque ya tiró la bomba Lo malo de la ley de ventaja Es cuando ahora Ya te juega en contra Dice ventaja además Y ahora te querés arrepentir Pero por Gil La vuelta no la podés causar Bueno pero mirá Que soy un cara dura Porque acordate Que empecé descendiendo Pero mirá Como terminó la tortuga Entonces Que me quiere hablar este cura La tortuga con la rima Sabe tengo la razón La tortuga terminó escondida En el caparazón Y tenía miedo No sabía dónde salir Porque la carrera No terminó siendo Ella la win Pero tu level de mierda Ya tiene fiebre La tortuga se escondía En el caparazón Y se tropezó la liebre Entonces qué Te voy a explicar Si la carrera la gané Última La gané Molo B Luego del rap Se me hace solamente algo Yo sí puedo ganar Se tropezó Lo enderezó Y es la verdad Porque se ha hecho Para la meta Poder saltar Tiempo Fuerte ese ruido Ok El jurado decida La cuenta de Tres Dos Uno Una réplica más Y otro punto para Pardo La batalla para Pardo Y queda un último punto Ok Última réplica ¿No se escucha? Arranca Pardo Termina agro Cuatro por cuatro Cuatro entradas Y dice En tres Dos Uno Tiempo Si no más en este rap Yo siempre lo hago al cien La réplica ¿Sabés qué? Me parece bien Porque en los momentos De desgracia Un consuelo Como no Lo podría que le agradezco Fue una mierda Pero te puedo explicar Total Tengo un punto Para poderme reivindicar Aunque pierda dos batallas Y yo no me voy a importar Por lo menos a mi casa Un punto me voy a llevar Te va a llevar Los 600 más bro Lobos de estos Tengo siempre Este ya te llega Porque tengo el estilo De estratega El punto Sea conmigo Tiene condena perpetua No importa Igual La voy a pasar Total Yo no me confundo Valió la pena Estar en la cárcel Todos estos años Y yo le digo Valió cada puto segundo Claro que sí Te lo digo Sobre el rostro Porque moriste como humano Y no viviste como un monstruo En serio Ahora vengo Yo le pego al bombo Mucha inteligencia Y este está pasado de tonto Cada segundo valió Y ahora les voy a explicar Me presento Máquina del mal Entonces mirá Qué mierda Vas a hablar Los que vieron la película Saben que La hice rechazo Hijo de perra Tengo improvisación Luego de estos guachos cachos Tengo esta acción Este habla Máquina del mal Y está en crisis Porque sus misiles Máquina mala destrucción Es más Mira que no cruza la frontera Misiles en Rusia En Argentina Gomeras Y en turro Cheto Turro armado Con riñonera Rignonera ya se mera Cuando vengo en este rap Guachos cachos Cuando vengo Siempre en este rap Esta habla De piedras es la verdad Y en Venezuela Le tiran las tiranduras De paz Pero mirá Que yo te mato Mi hermano Revolución de Videla Tira piedras Te cortamos las manos No soy gato Mirá que no son líricas Te corto la lengua Y no vas a rapear con mi Tiempo Fuerte ese ruido Para la segunda réplica Ok, ahora sí El último Va a decidir A la cuenta de Tres Dos Uno Se lo lleva Agro Dos a uno Termina esta batalla